1, 2, 1, 3, 4 Sabías que te quería, que sin ti todo lo perdería No lloras nada por llorar, tienes la vida entera por reír Si le has decir que sí, que paciente resulta decir que no Sube allí y me parece que estás despierto y tú no me dejaste en paz